Como siempre la vi en todas partes, hoy estamos en el suroccidente de la ciudad de Popayá, más exactamente los barrios de las Garzas, el Valle del Ortigal y todo este sector que se ha visto perjudicado por el tema del gas domiciliario que no llega a estos sectores, especialmente a los establecimientos que han tenido que acudir a otros elementos como las pipas de gas y otros hasta cocinar en leña por esta problemática y eso fue lo que nos dijeron. Varios son los afectados por los problemas de baja presión del gas domiciliario que la empresa Alcanos anunció semanas atrás en un comunicado en los barrios que sufrirían mayor afectación y que hasta el día de hoy establecimientos comerciales y restaurantes han tenido que acudir a segundas alternativas para realizar sus actividades diarias acarreando consigo mayores costos que los normales. Estamos en la vía de noticias que está haciendo hoy un recorrido por los barrios que han sido afectados por el gas domiciliario y específicamente estamos aquí en la heladería Iglu y nos va a hablar cómo se ven afectados ustedes en este tema. Muy buenos días, pues la verdad ha sido un tema que ya lleva casi un mes, va a completar de que no tenemos el servicio desde las 10 de la mañana, se va a las 10 y a las 2 de la tarde pues retorna al servicio pero pues no retorna con totalidad, no alcanzamos a hacer tampoco el almuerzo entonces hemos optado por leña, por pipas de gas y ahorita pues está muy escaso el gas de pipa de todas maneras pues le pedimos a Alcanos que por favor nos solucione esta problemática o que se manifieste a la comunidad, ¿qué alternativas va a tomar? Pues la verdad ya hemos muchos días ya con lo que pago en el gas, hay mucha gente consenando en leña, no usan carbón, desde las 7 de la mañana hasta las 9, 8 de la noche ya estamos sin gas pues la verdad pues Alcanos en ese momento no ha dicho nada y que es un daño grande dicen pero pues no han buscado soluciones, la verdad pues hay niños que van al colegio a estudiar nosotros que estamos trabajando en nuestro negocio, elaborando, llegamos a nuestras casas, no hay almuerzo hay que salir a buscar a las salas de restaurante, no hay comida tampoco de restaurante porque tampoco tienen gas y lo que hay es poquito, entonces tras que venimos de una pandemia a venir a pasar por gas, por tantas cosas entonces es injusto, es injusto porque uno paga un servicio para que lo atiendan bien a uno mucho porque toca que comprar pipa a 80 mil, entonces uno no le saca nada a lo que uno invierte, todo está caro y todavía el precio de eso y ahora cuánto irá a llegar una factura ¿Cuál es el llamado que usted le hace precisamente a la empresa Alcanos que es la que está con este daño? Bueno, pues que si lo van a quitar que digan, lo van a quitar y que le devuelvan a todo mundo lo que invirtió en la matrícula Pues la pérdida es grande, no ve que, imagínese si uno pagaba, si, haga la cuenta si uno paga 120 que es barato, ahora una pipa de gas dura 4 a 5 días en el mes cuánto va a gastar, entonces la producción no sale ¡Gracias!